Hola mis pervis, por fin, eso que te ha estado preocupando económicamente en tu vida, que te quita el sueño, etc, etc, ha llegado a su fin. Rápidamente tienes noticias agradables, que ni tú mismo ni tú misma te lo creerás. Parpadea rápido para ver si es verdad y si todo eso te llega a tu vida, claro está por añadidura, te lo mereces mi cuervito, abre tus brazos y acéptalo. El 10 de copa nos está hablando de cordialidad familiar o un nuevo romance en puerta, pendiente al signo oculto, eh, y ojo, a buscarle. Nos marca muy fuertemente signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, es tiempo de ir a un lugar de playa a relajarte, a recibir la sal marina, verás como te sentirás como nuevo, como nuevo mi cuervito. El caballero de basto nos propone desarmar a raíz de las creencias de percibirnos individuos especiales, eh, y autónomos que toman decisiones de manera independiente y personal. Cuando menos temores sintamos, más podemos ayudar a quitarnos esos temores humanos y nos invita a apoyarnos en otras personas, otras creencias, otros puntos de vista. La base de la baraja nos está poniendo en alerta, pero no exagere, solamente cuídate de malas compañías, personas envidiosas y avalas, únete a la buena vibra de los demás. Oye bien esto que te digo, cuando más lastimados y necesitados estamos, más buscamos un amor que nos rescate. Tienes que superar la infantil pretensión de ser salvado, para intentar vivir una cualidad del amor liderada de reclamos. Los seres de luz proponen una compasiva evaluación donde animarnos a vivir el amor como una vibración disponible para vitalizarnos y recrearnos mutuamente. Acuérdate del signo oculto. Gracias, gracias, gracias. Si te ha gustado, comparte por favor mi cuervito. Soy Gaby Gaviota del Bunca del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Bunca del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!